Voy con mi bici Llevo secretos en una matera Sueños escritos en papel madera Guardo secretos de papel madera Una distracción me hizo desviar Me enredé entre nubes de alquitrán Cielo de algodón Lluvia de cristal Pájaros con el color del mar Voy con mi bici por la carretera Voy con mi bici de papel madera Voy con mi bici Sueño a donde quiera Puso la estación Piso mi pedal Paso aquel camino de alquitrán El calor del sol Sabe acompañar Las tardes de arena Junto al mar Voy con mi bici Cruzando la arena Voy con mi bici Sueños de marea Voy con mi bici Voy con mi bici Para donde quiera Voy con mi bici 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 Voy con mi bici